Buenos días amigos y seguidores del blog técnico Todo Almendro, Todo Almendro Channel. Nos encontramos a día 22 de noviembre de 2012 en la finca de Écija, la Casa Alvilla, donde estamos aplicando tras la plantación herbicida, herbicida de preemergencia pendimetalina y también lleva algo de herbicida de contacto, como puede ser el Dicuat, para eliminar las pequeñas malas hierbas que ya empiezan a aparecer en la parcela y sobre todo para evitar que nazcan nuevas hierbas. El Dicuat, los herbicidas de contacto, es importante que no le caiga el almendro, con lo cual este protector que tenemos lo que hace es que evita que caiga el líquido en esa zona y eso también es muy importante que no le caiga el almendro y si le cae algo, no es como el glifosato, que el glifosato lo que hace es que trasloca toda la materia activa a lo largo de la planta y la hace que se muera. Entonces con este tipo de herbicida de contacto con la hierba pequeña es capaz de secarla y con la pendimetalina lo que haría es evitar que naciera nueva hierba. ¿Veis? Lleva una barra frontal y está dándole a un lado y a otro, evitando que caiga en el almendro. Es importante tratar cuando no haga aire y ahora vais a ver cómo queda la aplicación. ¿Veis? Que se está quedando una nube, una nube de color amarillento que es la que viene. Ahí la aplicación ha llegado más o menos por esta zona. Hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí ha llegado. ¿Veis? Y ha quedado todo totalmente tratado. Muy importante, como digo, no tocar el árbol. Ahora viene por esta otra cara. Si hubiera aire, pues es preferible no echar el herbicida. ¿Veis? La pendimetalina tiene un color amarillento. Seguiremos esta plantación con todas las labores que se le van haciendo. Hasta entonces, amigos.